La nueva política de educación para la fuerza pública está proyectada hasta el año 2026 y de acuerdo con el gobierno nacional debe comenzar su implementación de manera inmediata. En la actualidad, la institución cuenta con 82 lugares para la formación de los uniformados, quienes reciben orientación clara en temas de respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por una parte, formarlos para enfrentar con éxito las amenazas globales y las locales en un nuevo escenario de seguridad y defensa que requieren de militares y policías preparados a través de programas de alta calidad y con las correspondientes competencias que requieren. Este documento que reglamenta la aplicación de dicha política pretende además fortalecer el trabajo para disminuir los indicadores de reclutamiento infantil en Colombia. En ser los principales actores en prevenir el delito del reclutamiento forzado y en rescatar a los menores de esas manos criminales. Hasta el momento, 39.810 uniformados tanto del Ejército como de la Policía avanzan en sus procesos de formación y capacitación.